Yo le compré a mi mujer un aparato con FM Yo le compré a mi mujer un aparato con FM Ella quiere que lo coloque en un sitio que no conviene Ella lo tiene y en la sala, leyendo verme contento Ella lo quiere y en la sala, leyendo verme contento Yo quisiera que me lo coloque en un aparato en el aposento Yo quisiera que me lo coloque en un aparato en el aposento Yo quisiera que me lo coloque en un aparato en el aposento Yo quisiera que me lo coloque, ella para tú es que la posezco Yo lo coloco, que ella lo quita Fidel, yo siempre vivo loco, loco, loco ¡Ahí! ¡Qué llanotita! ¡Qué llanotita! ¡Qué llanotita! ¡Qué llanotita! ¡Oye! Y me están sudando los gallos aquí en Nueva York Y me están sudando los gallos aquí en Nueva York Ay mamá, dime, estoy ansioso, lleno de ida Loco, 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 loco Ay mamá, estoy ansioso, loco, loco